Y los vecinos de Baré, en Siero, acaban de constituir una nueva asociación para combatir el abandono que consideran sufre el pueblo, la forma medio centenar de vecinos. Aspiran a conseguir mejoras en sus infraestructuras básicas y contribuir a la dinamización del pueblo. Iván Llera. Sí, una asociación que dio sus primeros pasos el pasado sábado en una reunión inicial celebrada en esta capilla de Baré y en la que se eligió a su directiva. En estos primeros días de funcionamiento ya se han ido incorporando algunos socios hasta alcanzar el medio centenar. Una asociación que nace con la aspiración de conseguir pequeñas mejoras en el día a día de los cerca de 100 vecinos que residen en este pueblo y que además tiene la aspiración de reivindicar el papel que jugó Baré en la fundación del Consejo de Siero. En los últimos años Baré ha ido sumando nuevos vecinos pero no así nuevos servicios. Para combatir el abandono que consideran sufre el pueblo acaban de constituir la asociación vecinal Carta Puebla de Baré, cuyo nombre reivindica que aquí se firmó el documento que dio origen al Consejo de Siero. En el año 1310 un señor conde que había aquí, que gobernaba esta zona, que no era Siero, no era Consejo, entonces en esa carta el rey Alfonso X el Sabio proclamó villa al Consejo de Siero. Lamentan que en el pueblo aún hay viviendas que carecen de alumbrado público y aseguran que el depósito de agua que nutre al pueblo se ha quedado pequeño. También reclaman el ensanche de la carretera y mejoras en caminos y sendas que les conectan con el resto de pueblos. Hay muchas zonas bastante abandonadas. No es por nada, es porque la gente se fue yendo y los que vamos llegando, pues a ver, te encuentras que, en fin, necesita el pueblo un poquitín de frescura. Una asociación que nace con el apoyo de medio centenar de socios de los cerca de 100 vecinos que habitualmente residen en el pueblo. Siempre tiene que haber un representante de cara a lo que decíamos, a cualquier institución para abordar los problemas y que no sea tú o yo, que legalmente haya establecido un representante para llevar a cabo las necesidades de un pueblo. Ya han mantenido varios contactos iniciales con el ayuntamiento antes de su primera asamblea que celebrarán dentro de diez días para decidir los siguientes pasos a dar.